Hace rato que no hago una disque reseña. Creo que es tiempo de hacer una reseña. ¿Y qué tal si hacemos una reseña de la serie Souls? Demon's Souls sería perfecto. De donde vienen los inicios de esta épica serie. Aunque debo conseguirlo, creo que será para después. Entonces, ¿qué será? Veamos, ¿qué hay por aquí? Ah, Assassin's Creed 1, E.T., Superman 64, Resident Evil Operation Raccoon City, Star Wars The Force Unleashed 2. Creo que estas obras de arte pueden esperar. ¡Oh, ya sé! El juego que puso a prueba mi inteligencia y mi nula capacidad deductiva. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Where every man can own his own home. Have room to breathe and not be overlooked by his neighbours. The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. La ciudad de oportunistas, la ciudad de sueños, donde Hollywood va a formar los pensamientos y deseos de todo el planeta. ¿Qué onda, pandilla de Lethalic Games? Es hora de reseñar un juego nada fácil y que hizo llorar lágrimas de sangre a uno de los miembros de Lethalic, o sea, Fer. L.A. Noire L.A. Noire es un videojuego desarrollado por Tim Bondi y distribuido por Octar Games. Este juego es peculiar, ya que a pesar de ser un sandbox, combina elementos de investigación, interrogatorios, conducción, esporádicos disparos y mucho más. Y no, a pesar de ser parte de Rockstar Game, esto no es un GTA en los cuarentas. La primicia es que tú tomas el control de Cole Feltz, quien es un policía en la ciudad de Los Ángeles, y en base a los casos que tiene en turno, irá escalando en el mundo de los llamados azules, hasta convertirse en detective. Como se comentó, en cada nivel de profesión de Cole tendrás casos que resolver, y esta es la parte fundamental del juego, ya que se centra en la investigación. Iniciarás en la comisaría, te asignará un caso, tendrás que ir a la escena del crimen, buscarás pistas, encontrarás sospechosos, los interrogarás, y así hasta concluir el caso. Esto suena bastante fácil, pero el juego no te lo pondrá tan sencillo, ya que debes de poner mucha atención, y no exagero, tienes que leer y poner muchísima atención a los detalles. Empecemos a definir paso a paso. Siempre tendrás a un acompañante de tu lado, que te ayudará o no, en cada caso. Cada compañero tiene su personalidad propia, aunque no interfieran realmente en el proceso de investigación. Ya cuando tengas asignado tu caso, tendrás que ir a un lugar en donde se desarrolló el crimen. Aquí empieza una parte fundamental del juego, ya que debes empezar a buscar pistas que te ayudarán a resolver el caso. El juego aquí te ayudará un poco, ya que cuando estás cerca de una pista, el control vibrará indicando que hay algo de relevancia cerca. Normalmente hay objetos cercanos a la escena del crimen, algunos son pistas, y otros están ahí nada más para confundir. Es decir, si la víctima tiene marcas de golpes en la cabeza, significa que con algo la golpearon. Deh. Si ves que hay un tubo lleno de sangre, puedes deducir que con este objeto la golpearon, y puedes omitir la almohada que está a un lado. Mientras más pistas consigas, más fácil se te hará resolver el caso. Se entiende que por poner mucha atención, puedes olvidar una que otra pista. Pero el señor Cole, como buen detective, siempre lleva consigo una libreta que contiene pistas, lugares, personas implicadas, y puedes acceder cuando quieras a ellas. Una vez que intuyas que acabaste con las pistas normalmente, tendrás que interrogar a un posible sospechoso o persona implicada. Aquí viene la parte más compleja del juego. Para el desarrollo de este juego, se escanearon rostros de personas, para que la gesticulación de los personajes digitales sean más naturales y puedas deducir si están mintiendo o no. Podrás hacer preguntas ya preestablecidas que están en la libreta de Cole, de acuerdo a las pistas que hayas encontrado. Una vez que comienzas a platicar con el interrogado, cuando este termine de decir una parte de lo que sabe, tendrás tres opciones a elegir. Verdad, duda o mentira. Si escoges verdad, significa que crece en lo que dice el interrogado. Si es duda, normalmente viene un regaño y uno que otro grito del Sr. Cole, poniendo como dice la opción, en duda lo que dice la persona en turno. Y si escoges mentira, señalarás al interrogado como el culpable de las desgracias del mundo de las próximas 10 generaciones. Bueno, es un poco exagerado, pero Cole aquí se vuelve un poco loco y es difícil de manejar lo que está diciendo. Dependiendo de tu habilidad para sacar la información, el interrogado reaccionará positiva o negativamente, ya que si le dices mentiroso, debes de tener una prueba que respalde tu acusación. Si haces mal tu trabajo, simplemente el acusado se negará a contestar más y te echará después de un par de insultos, como cualquier persona lo haría. Aquí viene una parte cagada del juego, ya que normalmente tienes una serie de preguntas que ya están establecidas, como lo comentamos anteriormente. No importa el orden en el que tú vayas a preguntar, siempre y cuando lleven a una misma conclusión. Y aquí viene lo cagado, y es que si en una respuesta le dices mitómano al sujeto, y después de insultarlo de la manera más inverosímil posible, y después de que Cole se haya puesto muy intenso, en una siguiente pregunta Cole simplemente cuestionará de una manera muy tranquila. Como que se hubiera olvidado de lo que hizo anteriormente. Pero dejando esto a un lado, podrás ver de acuerdo al comentario del sujeto los movimientos faciales. Unos son sencillos de captar, ya que se nota el nerviosismo, pero con otros hay que ser un poco más meticulosos, y checar una y otra vez las pruebas, porque algunos tienen tendencias a ser mitómanos profesionales. Y si lo hiciste bien, en algunos casos te darán más pistas que te facilitarán el trabajo más adelante. No en todos los casos es necesario tener todas las pistas o haber interrogado correctamente, simplemente te calificarán mal. Puedes utilizar puntos de intuición para poder eliminar una de las opciones en dado caso de que te hayas atorado con lo que te dice un interrogado. Este proceso dependiendo del caso se repetirá. El hecho de ir a un lugar, buscar pistas, interrogar a alguien y así sucesivamente. Como lo mencionamos, este es un sandbox situado en Los Ángeles, en donde el mapa es enorme. Y no nos quedamos cortos, es enorme. Y por obvias razones, debes de transportarte en auto, el único medio de transporte del juego. Y aunque no puedes estar como desquiciado robando carros, sí puedes pedir prestado, entiéndose las comillas en la palabra prestado, un auto a un ciudadano con el pretexto de que eres policía y debes de cumplir con tus labores de justicia. Y obviamente lo intentamos. Tratamos de arrollar a un transeúnte, pero tienen reflejos de felino. Y aunque a veces el juego sí deja divertirte y puedes arrollar a uno que otro incauto, las animaciones son bastante graciosas. Hablando de los autos, se manejan un tanto extraño, ya que si alcanzas grandes velocidades, es un tanto complejo maniobrar con ellos. Quiero creer que es normal, ya que en esas fechas eran prácticamente metales con ruedas. ¡Ah, cierto! Sí hay una historia principal, pero se te olvida ya que no cobra relevancia hasta las partes finales del juego. Aquí fueron los indicios donde Rockstar implementó lo que son los eventos aleatorios. Algo que ya podemos ver en Red Dead Redemption, GTA IV y GTA V. Estos eventos son diversos, como el hecho de detener un asalto, un homicidio, etc. Aunque normalmente son con finales fatales. El juego, como buen sandbox, tiene un número inmenso de coleccionables. Que van desde encontrar cintas de video, hasta autos que están escondidos por toda la ciudad, o también descubrir lugares importantes dentro de la ciudad. Aquí no todo es investigación y tampoco no todo son interrogatorios. En algunos casos tendrás que disparar un poco, y también darás un poco de cachetadas. En el momento cuando se hacen las balaceras es muy sencillo. Tienes un botón para cubrirte, unos botones para disparar, y una cantidad, digamos que limitada de armamento. Aunque realmente no ocuparás demasiado esto, ya que solamente en misiones especiales podrás recurrir a estas cosas. Y en tanto, a la pelea cuerpo a cuerpo, también en misiones especiales es donde podrás desarrollarte. De igual manera, tienes un botón para poder golpear, uno para poder bloquear. Y aunque no salen tan repetidas estas misiones, sí te diviertes un poco y le da un poco de variedad al gameplay. Para ser sinceros, tuve que hacer varias veces los casos para salir medianamente bien. Y no, no es un juego que recomienda a todo público, ya que si quieres algo rápido e intenso, aquí no lo tendrás. Si quieres un reto y quieres jugar un poco a ser detective, este es el lugar adecuado. El Ainur es un juego que demanda mucha atención.